¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión número 6 de nuestro curso de diseño web. En esta oportunidad vamos a pasar a revisión de algunos de los proyectos que hemos estado trabajando de manera individual. Cada quien ha elegido un tema. Este tema no es perenne, ya que tú puedes hacer cambios constantes, hacer 2, 3, 4 proyectos a la vez. Más que todo la importancia es de que tú repliques o hagas casi similar a lo que nosotros hemos venido haciendo en las clases. Si tú has agregado algo como complemento, etcétera, etcétera, eso está bien. Si tú aún te falta completar, igual preséntalo. Es mejor presentar una parte a no presentar absolutamente nada. Ya chicos, yo lo que quiero es ver si ustedes ya tuvieron la decisión de decir, ¿sabes qué, profe? Voy a hacer esto, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que hasta el momento nosotros venimos trabajando con los fundamentos de Dreamweaver. Hemos visto el tema de las navegaciones en el Navbar, la estructura del Navbar, formas de cómo representarlo, el tema de las imágenes, etcétera, etcétera. Y hemos visto el carrusel. Son dos temas que hemos tocado, que se han ampliado y que quiero que ustedes lo hayan, lo espero que lo hayan replicado. Una de las cosas que me interesa bastante en el Navbar para poder decir que es un sitio web, es el tema de que las páginas estén enlazadas. Si yo entro a un Navbar y no conecta nada, pues estamos haciendo solo una máscara o una cáscara de nuestro proyecto. Entonces ya tiene que funcionar, tiene que linkear, tiene que llevarme a diferentes páginas para saber si tú tienes la certeza de la sincronización. Porque una cara cualquiera lo hace. La cosa es que todo esté enlazado y que todo esté correctamente distribuido. Que yo entre a una página y que esa página al presionar de nuevo inicio o la página que tú creas conveniente, te dirija ahí. Lo que queremos es interacción. Interacción a nivel de HTML, porque interacción a momento de JavaScript ya lo estás viendo con el carrusel. Pero quiero centrarme en esa parte. Lo que tengas, quiero que me presentes. Por ahí se te puede hacer algunas preguntas. Pero las vas a contestar todo fresh en base a lo que tú conoces. ¿Ya, chicos? Bien. Sánchez, Herrera, Joan no se encuentra, creo. Nieves, Torrelio, Cristian. Hola, Cristian. ¿Quieres presentar tu trabajo? Lo que tengas. Ya, vamos a dejarlo ahí en stand-by a Cristian, ¿ya? Sánchez, Curitima, Carlos. Carlos. Sí. ¿Me escucho? Sí, Carlos. Vamos, Carlos, sin miedo al éxito. En mi caso... ¿Cómo decirlo? Me falta lo del carrusel, porque no... Tengo mucho tiempo. Pero ahí le... ¿Sí recuerda la... El map bar que le enseñé la vez pasada? Bueno. Exacto, la de... Acá está lo del active. Correcto. Ok. Ahí, ver, se pone en negrito y tal. Lo que me falta sería el carrusel, que ando solucionando eso, porque me está saliendo acá arriba. Pero sí, ya en unos minutos lo tendría con el carrusel en seco. Ya, perfecto, Carlos. Entonces te ponemos en stand-by o te ponemos en la cola para que puedas presentarnos después tu trabajo hasta el momento completo. ¿Correcto? Listo. Bien, bien, bien. Más amor en el niño. Ya, profesor. Ahí le presento. Sí se ve, ¿no, profesor? Sí, sí se ve. A ver, un ratito quiero ver. Primero, este, muéstrame tu resultado en el navegador. Y luego vamos un ratito al código, ¿ya? A ver, un momentito. Esperen un momentito, ¿ya, chicos? Gracias. 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 Listo en el niño. Disculpen la demora chicos. Ahora sí. Conéctate en el niño. Voy a compartir mi pantalla Correcto, primero me muestras El navegador Para ver algunos detalles y pasamos por el código Ya, profesor Muy bien, a ver, dirígete a cualquiera de las pestañitas Correcto Voy a retornar al límite Muy bien, perfecto A ver, un poquito muéstrame tu carrusel ¿Con cuántas imágenes está compuesta? Bueno, la página de la cual estoy yo sacando las imágenes Es la página de Villachican Solamente en su carrusel tiene tres Entonces son las tres imágenes que estoy mostrando Son las tres imágenes que se van a estar ahí cambiando Muy bien, muy bien, el niño Muéstrame ahora tu código, por favor Un poco la composición para verla ¿Desde de arriba o solamente el carrusel? No, quiero ver desde el NatBar un poquito Ok El NatBar empieza desde aquí Esa es la parte del logo que aparece aquí Ah, la encontraste como PNG Ah, sí Estoy tratando de sacar las imágenes de la misma página Eso es lo que me estaba ayudando Y logré conseguir esa imagen en PNG Porque no la lograba encontrar en Google Bien, 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 el niño Muy bien A ver, luego bajemos un poquito Ahí está tu primer link Como ítem activo Porque es en el inicio Bien, bien, bien Bien Son todos los ítems que tiene la lista Tiene uno más que en realidad es ya cuando vas a hacer la compra Pero solamente me he querido quedar con esos cinco Nada más Claro, claro Sí te entiendo Bien Bajemos un poquito el carrusel Y aquí empieza el carrusel Bueno, lo que le estuve indicando a la clase anterior Es que yo encontré esta clase Este, de blog BW100 Que hace que la Que la imagen del carrusel sea responsivo ¿No? Al momento de yo Hacer Esto, la imagen no se distorsiona Creo que la La vez anterior que usted hizo La imagen creo que le ha quedado muy Muy casi en el centro Bien grande Entonces encontré esa clase para que Se pueda adecuar A cualquier dispositivo Muy bien, muy bien Correcto Bien, bien, bien Dblog BW100 Listo Un poquito más abajo Y ahí queda nomás creo, ¿ya? Sí Sí Perfecto Muy bien, Eliño Muy bien Vamos a ponerle tu nota A máximo Más sano Muy bien Muy bien, Eliño Tienes tu nota Muchas gracias por tu participación Seguimos Mayaopoma Rivera Rosario Mayaopoma Rivera Rosario ¿Se encuentra? Salí de día Wow Ya quedas en stand-by también ¿Quién sigue? Laura Mendoza Lucía Eliana Laura Mendoza Lucía Sí Sí, profesor Correcto Lucía Bien 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 Muéstrame primero tu Muéstrame primero tu página en el navegador Más bien Comparte tu pantalla completa Porque solo estamos viendo tu Dreamweaver Ahí cuando compartes hay una opción para poner pantalla completa Lucía Lеру Qu Sue 예� Mi Qu 줘 Más bien Si Mi 香港 Gracias. ¿Lucía? Sí, sí, profesor, espera un momento. Ya, correcto. Aprovechando el momento, chicos, qué bueno que los que están desarrollando sus trabajos estén investigando por su lado algunas cositas extras. Siempre es bueno que tengamos ese bichito autodidacta, investigador, está súper, súper bueno. Los felicito, chicos, de antemano. Está muy bien lo que están haciendo. Siempre es bueno ahí explorar todas las cosas que nos pueden pasar. ¿Se ve? Sí, ahora sí veo toda tu pantalla, Lucía. Perfecto. Muy bien. A ver, un poquito ve por las pestañitas de menú, promoción, tienda. A ver, recorre un poquito. Bien. Ahora, el único detalle que te podría indicar es que quizás las otras páginas no es una obligación que tengan el slider. Pero, les quiero comunicar a todos que he visto páginas que sí mantienen el slider, pero abajo, después del slider, colocan su contenido. En pocas palabras, colocan al slider como un contenido de tipo sección. Algunos lo consideran así, pero no es obligatorio. A lo que quiero llegar es que no estamos sumamente obligados a que en todas las páginas tenga que existir el slider. Normalmente es en la página de inicio, en la página que da la cara, en la página que se enfrenta al usuario. ¿Se dan cuenta? La página de inicio siempre es la que el usuario decide si me gusta, sigo leyendo o lo dejo tal como está. Pero bien, puede ser decisión tuya, Lucía, si lo mantienes en todas las hojas o si solo lo quieres en tu inicio. Otro de los detalles que quería decirte es si el logo de Burger King que estás manteniendo en tu NAP, lo encontraste como PNG, ¿cuál fue tu proceso de búsqueda con el logo? Sí, lo encontré como PNG, profesor. Muy bien, correcto. Ahora muéstrame tu código, por favor. Como PNG le encontré el logo. Ahí está. Bueno, lo edité un poquito porque por el tamaño. Quiero que se achique, pero no. Y acá está el carrusel, que usé tres imágenes. Usé otras imágenes porque no encontré. Bien, bien, está bien. Yo no tenía uno, una imagen, pero logré sacar otras imágenes y como era el tamaño, le puse... Más bien, Lucía, en tu código de tu NAP bar, no sé si soy yo porque lo veo un poquito borró. Yo en realidad estoy con una pantalla un poquito antigüita, pero arriba en tu código de NAP bar me parece que lo veo rojo o no sé. ¿Dónde? Hay algunas líneas que tienen rojito, creo que es la 25 o 24. Algunas líneas... Ah, en la 25. Creo que estás manteniendo un código que te está generando error. Si mal no me equivoco, creo que es este DIP que está en la línea 32 hasta la 34. Porque no veo ningún menú. A ver... ¿Aca? Claro, todo ese DIP... Ese DIP cierra con ese DIP... Ah, no. ¿Por qué tiene ese error? NAP... No sé si acá también sale, ahí también sale. Me preocupan esas líneas rojas. Como lo veo un poquito borroso, se me hace un poco complicado leerlo bien. Quiero leer por ahí. A veces cuando colocamos una letrita mala también de las clases, se nos coloca de esa manera. MHR... Ya, ahí cierra el IMG, cierra el A. De ahí me lo vas a pasar por interno, ¿ya? Para poder chequearlo porque lo veo bien borroso. Pero está bien, está bien. Tu formato está bien. Solo piensa un poquito lo que te dije de mantener en todos tus documentos el slider. Si tú crees y consideras que lo quieres mantener, perfecto. Si no, te quedas en la cara principal con el slider y en las otras solo contienes el menú, el NAP. Ya, ya, ya profesor. Listo, Lucía, muy bien. O ahora, ¿no? Vamos a poner tu nota, o ahora. Acá estás. La mendoza, Lucía. Bien, bien, chicos, bien. Muy bien. Hermitaño. ¿Estamos activos o no, Hermitaño? Sí, profesor, sí. Ya le comparto, permítame un segundo, por favor. Ok. 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 Listo, profesor, ¿sí se llega a ver? Sí, 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 lo leo. Primero muéstrame tu navegador, por favor. Estoy haciendo de esta tienda que vende partes informáticas. Correcto. Aquí cada uno ya se enmarca, más o menos. Y aquí vuelvo, pues, al inicio, con el carrusel este. Quería copiarle más imágenes, pero me parecía, estas están en PNG, pero se me complicó conseguir más. Bien, 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 bueno, ese es un poquito más de tema imágenes, no pasa nada. Más bien, lo que veo por ahí, de repente, porque se te ha pasado, no sé si ves en la imagen de tu slider, en la parte del medio inferior, que sale el texto, que sale de ejemplo. Ah, estoy acá, el de ejemplo, sí, no lo borré. Ya, eso hay que corregir. Después, a ver, reduce un poquito, reduce tu ventana. No, el mío no sé. Ya, ahí vamos a colocarle una línea, no te preocupes, ahorita lo vemos. Ya, ahora muéstrame tu código. Ah, ¿dónde está el otro? Ah, ¿dónde está el otro? Ay, ya lo perdí, profe, espérame un toque, espérame un toque Ok, ok, no hay problema, tranquilo nomás Espera, ya lo traigo No hay problema, meitaño, tranquilo nomás Profesor, en la semana se le puede A ver, Rosario, lo que podrías hacer O los chicos, yo creo que lo podríamos hacer con los que quieran presentar Lo podemos hacer después de la clase de la siguiente semana A ver, les comento algo rapidísimo Ustedes esta semana están en parcial conmigo de diseño gráfico En este curso no, porque obviamente una semana no hemos tenido clase Pero en diseño gráfico, el miércoles voy a presentarles unas imágenes, unos logos Y ustedes tienen que hacerlos con lo que ya han aprendido Ya que la siguiente semana empezamos con la herramienta forma, besier, pluma, etc Así que hasta el momento debemos tener esa parte Ahora, yo la siguiente clase en diseño web Debería tomar parcial Pero yo en realidad me siento conforme con que estés avanzando el proyecto Yo en estos tipos de cursos que son de código No me valgo tanto por lo que tú aprendes de manera individual Sino que es formativo A lo que quiero llegar, no te voy a tomar un examen De cómo hacer un NABAR Hey Pepe Lucho, hazme el del carrusel No, o sea, yo me siento bien Y es algo muy personal que les digo Me siento bien con que estés haciendo el proyecto O sea, estás utilizando las herramientas que te estoy enseñando Y lo estás poniendo en práctica O sea, me genera una satisfacción Entonces, lo que puedes hacer Rosario es Yo a la siguiente clase con ustedes voy a hacer footer Todo el tema del footer Voy a hacer el footer Con iconos de redes sociales y todo lo demás Después de esa clase que de repente puede ser desde las 7 hasta las 8 O 8 y 10 Voy a dar unos minutos extras Para que de esa hora hasta las 8 y media Algunos puedan presentar O sea, los que no han presentado a día Tienen la opción de presentar mañana En este curso, escúchenme bien En este curso de diseño web No voy a tomar parcial La mejor nota para mí Es el proyecto que tú estás avanzando ¿Correcto? ¿Estamos bien chicos? Quiero que quede claro para todos De ahí, no profe, que no tomaste Que no dijiste Lo estoy dejando desde ahorita claro Para no caer en ningún tipo de problema ¿Correcto o no chicos? Correcto Listo, muy bien Listo ermitaño Tú mismo eres Ya profe Sí lo puedes ver, ¿no? Sí, sí lo veo Quiero que me muestres ahí Quédate un ratito en la línea 37 Un ratito en la línea 37 ermitaño Ya Ahora escúchame Ahí tienes una clase que has puesto Dblock MX Auto Que es un centrado generalizado Vas a borrar El MX Auto Y vas a colocar Hay dos formas de sizing A esto se le llama sizing chicos ¿Correcto? Vamos a colocar ahí Después del Vas a colocar Después del blog W-100 Solo W-100 Todo juntito, pegadito Nada más Lo mismo le vas a aplicar A tus otras imágenes Esas clases También hay otra chicos Lo que ocurre es que esas palabritas Son tamaños Y también hay una Para poder hacer la imagen 100% fluida Cuando se escapan los pixeles Y es trabajar con Con el IMG Fluid Pero esta también resulta Ya que Nosotros mostramos la página O el bloque En una pantalla completa Vamos a ver Quiero ver como responde esto En la máquina de ermitaño Ah, mira Chévere Bien Muy bien, muy bien Hermitaño O sea, quiere decir que va a funcionar bien En los dispositivos Bien Correcto A ver, un poquito más abajo Muéstrame ermitaño En tu Ajá En tu Yo no puedo avanzar más Por cosa de tiempo O sea, no No le No le hice más detalles Ni nada Claro, está bien Más bien le quitas Esas Este La línea 46 46 45 Esas le quitas Los títulos Que no están de más Chicos Cabe resaltar Y quiero para todos Un detalle Cuando busquemos Documentación De Bootstrap Recuerden que El proyecto El mismo Dreamweaver El Dreamweaver Trabaja con una versión De Bootstrap Tenga mucho cuidado Me ocurrió Hace dos años Cuando Recién estaba El Bootstrap 4 No salía el 5 Este Unos chicos Habían hecho un proyecto Todo bonito Y habían puesto Características De la versión 4 En la versión 3 Y habían clases Que no funcionaban Y me ha pasado Me ha pasado Entonces Tengan cuidado Cuando busquen Documentación Ustedes busquen De Bootstrap 4 Es más Mira Ahí hay una línea Que en la línea 55 Por ejemplo Ahí de ermitaño En la línea 55 Te sale la versión De Bootstrap 4.4.1 Ya Ahí es una forma De como ver Porque el archivo De script Del Bootstrap Tiene la versión Ahí Así que Si ustedes quieren Buscar documentación De algún elemento En particular De lo que están trabajando Traten de buscar Lo de la versión Me ha pasado Le ha pasado A mucha gente Buscamos Ahorita estamos Con Bootstrap 5 Buscamos algo En la web Wow Chévere Se ve bonito Encaja bien Lo colocamos En nuestro proyecto Y no funciona Profe ¿Qué pasó? Bootstrap me estafó Todo estaba bonito Sale la navegación Estafó como ella Exacto Hay que tener Mucho cuidado Por ella Chicos Recomendación para todos Muy bien Muy bien Hermitaño Muy bien Una de tus notas Ya profe Hermitaño Muy bien Fiesta César César ¿Estás disponible? Sí profesor Disculpe Más bien Ya llegué Listo César Hasta donde Está avanzado La última clase Listo Está bien Está bien Desarmándalo Está bien Ok Me faltaría eso Solamente hacer Mi propio proyecto Pero avanzito Lo que tengo De sus clases Sí la tengo avanzada Hasta la última fecha Ahí le muestro Profe Ya Bacán Más bien Acá No sé Si en este proyecto Le habíamos corregido Lo que hemos visto Ahorita Con Hermitaño Quiero que me muestres Un poquito Ahí Allá Sigue con el MX Auto No En las líneas De las imágenes Del carrusel Ahí la etiqueta IMG Tiene una clase Que dice Dblock MX Auto Y le vas a colocar El Dblock BW100 BW-100 Este César BW-100 César Dblock BW-100 Dblock Dblock BW-100 Dblock 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 correcto bien César correcto, no olvides avanzar con tu proyecto para poder tener la nota completa ya de la siguiente semana ya César si profe, justamente eso lo voy a realizar ahorita como ya tengo la práctica en este, de que estoy haciendo acá ya voy a hacer el propio proyecto listo César, perfecto con Dori, Cari, José Luis con Dori, Cari, José Luis si profe también estoy avanzando en eso igual lo presento listo he estado haciendo el tema de las botas de venta correcto los guantes también aún me falta el carrusel para avanzar todo eso estoy ahí, ¿no? avanzando eso ok, ok en el segundo por ejemplo en guantes no le voy a poner el carrusel le voy a poner así imágenes encuadrados en cada línea para que se vea, ¿no? eso lo voy a cambiar ya, está bien y eso es todo pero aún me falta también lo voy a lo voy a lo voy a avanzar no te voy a más listo, listo Chacón Mantilla Luis Daniel Chacón Mantilla Luis Daniel Castillo Caki José Raúl dígamelo rateando profe dale Castillo sin miedo al éxito vamos yo sé que has avanzado ahí algo profe no me deja pantalla completa ya profe no me deja compartir seguro a ver eso es una excusa chiquita no, no acá me sale una acción donde dice compartir cancelar solo cancelar solo cancelar o a ver de repente alguien está compartiendo aún su pantalla vamos a ver no, nadie está todo libre profe como excusa o no de verdad o profe no, no, no hay una solución ahí está Carlos se está apoyando mira dice dale click a la pantalla compartir o sea cuando tú le das click al botón de compartir pantalla cuando tú le dices pantalla completa tienes que darle click a la imagen que te aparece arriba como vista previa ay ay ya te engañé ve profe ¿se ve? si, si se ve si se ve vamos a ver vamos a ver ya aunque estar acá a ver aquí acá 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 ya profe ¿se ve? si, correcto SmartPee el logo lo encontraste de la misma página lo único que me preocupa o no sé si es así el formato en tu página de inicio a ver muéstrame tu proyecto en tu página de inicio tu logo está más grande y en las otras está más chiquito así también está en la página no, yo lo he modificado ahí ya ¿está mal? no, sino que me parece raro que en la página de inicio el logo está grande y en las páginas como sedes tu espacio o planes está más chiquito por eso te preguntaba si es propio es tu elección o es de la página que viene así no, es mi elección a ver muéstrame de la página entra a la página la original ¿ahí está? sí a ver entra donde dice planes ya 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 cargó ah no ah ya eres tú porque ese logo está igualito está bien está bien no te preocupes ¿el código lo muestro? ya ahora sí muéstrame el código veamos acá está Rosel ya desde arriba desde arriba un poquito desde arriba ese es el índex ¿no? a ver las puestos 180 y las puestos 60 de alto me dijeron cómo son las medidas que te gustan y me lo enseñaron a conocer y es que las medidas te gustan ya ahora entra ahí arribita a tu página que dice planes a ver acá acá no ajá 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 tú lo has tú has elegido cambiar tu dimensión porque en tu línea 15 porque en tu línea 15 como ahí ajá pensé que ya está bien está bien y si tú has decidido eso perfecto muy bien autonomía siempre ya regresa al índex ya está ya ya sube un poco sube un poco ya ahí sí se el HTML espacio ya una recomendación este castillo en la línea 20 recuerden los archivos de HTML por una cuestión de buena práctica y porque también en algún momento pueden ser involucradas en un lenguaje de programación no es bueno colocarle espacios en vez del espacio pueden colocar un guión abajo o una mayúscula o una minúscula como un identificador para poder reconocer la página pero evitemos en la mayoría posible de colocar un espacio como nombre a las páginas ya seguimos bajando un poco castillo ya ahí nomás las imágenes las colocaste tú mismo me imagino de allá de la misma página las haces que ha obtenido sí al final tenía una carpeta de imágenes y cogí las que me gustaban perfecto bien ahí tienes el ítem aquí allá le pusiste la clase para que se haga responsive Dblock W100 Lisboa ya línea 36 37 bórralas están de más ¿las borro? sí línea 36 y 37 son este títulos que salen en las imágenes pero tus imágenes ya no necesitan eso lo borro entonces quítala son títulos propios la quito propios como ella te quito exacto como ella te quito de subida 42 y 43 también línea 42 y 43 también línea 48 y 49 se recuerda cuando borra tus fotos jajaja y 54 55 exacto que le está más rey muestra una vez más tu página reduce la página para verlo en celular ya reduce reduce dale click a tu menú ya así se va a ver en tu celu ¿está bien? estamos ready estamos ready listo Castillo muy bien dejar de compartir ¿no? sí ya está ya está ya está muy bien muy bien Castillo Castillo ha cambiado ¿no? se ha vuelto responsable ¿está bien Castillo? ah creo que te mala fama ya te conocí el amor como te ha hecho cambiar Castillo está bien ¿está bien? no se nos tiene burles Castillo muy bien Castillo lo máximo bien chicos y terminamos con Reinaldo vamos Reinaldo ok a ver esto de la pantalla me dice si se ve profe si si se ve ya este es el código o el intento de código primero muéstrame tu página en el navegador si por favor en el navegador aquí está intento rústico de rústica bien ah ya te calzó todo ¿no? todos los textos ¿has tenido problemas cuando los reduces? sí pero es por culpa mía porque yo he querido ponerle un tamaño en específico por el tema de las imágenes en vez de utilizar la clase como tal creo que también has usado los títulos de las imágenes del carrusel ¿no? ah sí lo cambié nada más el párrafo lo convertí en un h3 y esto lo convertí en un h1 correcto bien y ahora sí muéstrame vamos por el código desde el nap vamos a aquí bajamos un poquito ahí está linkeado todo wow tú has creado bastantes páginas entonces sí tengo idea que linkearlo por cada uno también agregue un style en el logo porque me estaba quedando para la izquierda y en la página original la de aquí estaba más para la derecha entonces comenzó a jugar con el paring left ya claro está bien para poder establecerlo y en cada página también la has configurado igual el carrusel o el paring claro en el tema del paring y de los linkeos el paring se me ocurrió en realidad ahora mismo sino que ayer estaba ayudando a a una amiga a hacer una página y justo toqué este esta característica y dije ah puedo utilizarla ¿no? claro sí está bien muy bien y ya aproveché y en el tema del linkeo Reinaldo todas tus páginas por ejemplo si yo entro a pastas este puedo ver también la configuración que en la página de pastas puedo irme al inicio y a promos así a ver esto de aquí todavía aquí no hay nada esto como le digo lo edite hoy pero si esta es la página de pastas por ejemplo yo me puedo ir a promos que también está o si le doy aquí de rústica debería linkearlo para el inicio parrillas si se da cuenta que se activa como para compartir y ya ah ya ya se ha hecho un menú desplegable ¿no? sí al último bien listo regresamos al código Reinaldo listo bien bien bajamos bajamos ya ah ya el único que no no le has puesto links es a los al menú que se desplega ya no hay problema esa es maquetita nomás no pasa nada bajamos bajamos las imágenes del mismo rústica no las imágenes las saqué aparte porque el código de rústica me oflojé revisarlo listo jugaste con h1 h3 a ver bajamos un poquito más y ya está bien correcto Reinaldo bien 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 alcalde ¿no? eh sí pero alguien creo que quedó pendiente para después no sé quién me dijo sánchez 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 ahí está carlos o sea con respecto a las imágenes no encontré grandes o de la calidad de un bueno calidad como Bromoner y aparte las por ejemplo este navbar bueno este slider que tiene este carrusel tiene 5 los dos el primero es un video y estaba viendo el cómo poner un video en el slide segundo tiene esto esto ya es con photoshop lo iba a hacer al rato pero sí básicamente saqué estas 3 imágenes ok este más bien carlos lo que sí te tengo que comentar es que no es necesario que hagamos una réplica exacta ya que vamos a ir viendo muchos temas y solitas las cosas van a ir saliendo pero si has querido hacerlo por tu parte está bien lo digo para que de repente no estemos con esa presión wow tengo que hacerlo igual porque el profe va a ver mi página no no es necesario para todos ya chicos no es necesario como un pequeño capricho que le quiero dar no está bien siempre pasa siempre pasa bien bien las páginas están linkeadas si me mostraste las páginas si las páginas están linkeadas estos son drivers que vendría a ser este portado y todo está bien muéstrame tu código de tu slider porfa ah eso está ya está ya le pusiste el deeplock también perfecto muéstrame último para terminar este carlos achica tu navegador para poder verlo en diferentes formatos lo que sirve lo que sirve fue la letra esto que se agrandó pero ya ya no sé cómo sale dale click a tu menú porfa a este si ya está bien listo sánchez muy bien muchachos bien 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 quiero que quede entonces como una reconsideración para todos aquellos que no han presentado vamos a darnos unos minutos la otra clase para poder culminar yo quiero que ustedes tomen esto o este prototipo que se está trabajando como una forma alternativa de poder nosotros diseñar una página web yo soy consciente y sé que ustedes han llevado muchos cursos de diseño web han hecho html han hecho css imagino que han llevado con el profe guamán con la profesora elena con todos los profesores imagino que han llevado algo de esto pero la diferencia en este curso es la forma entre comillas un poco más sencilla en base a clases de poderlo estructurar no me estoy yendo por wow inundarte de código o inundarte de estilos para que la página pues pueda verse de alguna manera bonita como se dice por fuera flores pero por dentro temblores y que tengas tú la herramienta lo que yo quiero es esa facilidad esa accesibilidad de poder hacerlo y lo estás demostrando de antemano quiero felicitarlos a todos a todos los que han decidido porque desde que uno toma la decisión de que voy a hacer esto ya estás avanzando y eso es bueno más aún si trabajamos y estamos en presión por aquí estamos en presión por allá no soy el único curso estamos en una modalidad virtual si estuviéramos como te dije la otra vez si estuviéramos en presencial estaríamos ahí todos haciendo la página pero tú estás ahora pues en una situación distinta y estás cumpliendo estás cumpliendo y eso está muy muy bien ya chicos bien para todos los que no ya saben me presentan sí o sí la otra clase si alguno de ustedes llega a tener dudas conversame internamente yo te voy a responder te voy a poder dar solución si está a mi alcance para estar todos ok ya chicos voy a hacer lo siguiente en estos momentos voy a crear una tarea de Classroom y yo te voy a pedir que me subas algo en particular ahorita te voy a indicar primero voy a crear la tarea a ver a ver diseño web a ver chicos ay semana 6 son ustedes así pongo 7 y semana 7 todavía no es para ustedes en diseño ya estamos en semana 7 y no es para usted así pongo que es la tarea no es para usted no es para usted así pongo Gracias. 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 Bien, chicos. Les voy a comentar qué es lo que tienes que subir al Classroom de esta semana. Atentos, por favor. Lo que tú vas a hacer, a ver, lo que vas a hacer es, vas a agarrar un documento de Word, ¿ya? Y en este documento de Word vas a colocarle un título, como por ejemplo, proyecto web dos puntos. Por ejemplo, ahí he visto Burger King, colocas Burger King. Abajo colocas tu nombre y me vas a colocar en una primera cara o en una primera hoja la imagen de tu página en modo chiquito, así con el menú desplegado, como cuando vemos, cuando les pido achica la pantalla, dale click a tu menú, una foto de esas y una foto de la página en grande. Vuelvo a repetir. En este documento de Word que vas a abrir en estos momentos, vas a colocar el título proyecto web dos puntos y vas a colocar el nombre de la página de la empresa o de la organización que tú estás pretendiendo colocar. Luego de eso, vas a colocar abajo tus nombres y colocas una imagen de tu página en chiquito, o sea, una imagen cuando se ve la página en chiquito, una imagen cuando la página se ve en grande y en la segunda página una captura de todo tu código. Por ejemplo, puede ser del index. Vas en recortes o capturas como tú te sientas cómodo y toda esa página, todo ese código de Dreamweaver, sólo de Dreamweaver, no pongas en pantalla dividir, sólo Dreamweaver código, lo pegas en la segunda hoja. Una vez más, en la primera hoja del reporte vas a colocar tu título con el nombre del proyecto, abajo tus nombres, en esa misma primera página vas a colocar una imagen del proyecto en tamaño celular, más abajito una imagen de tu proyecto en tamaño grande, en tamaño completo, y en la segunda hoja vas a colocar una captura de tu código de Dreamweaver, de preferencia de la página index. Ya chicos, eso sí necesito que lo suban urgente. Voy a hacer mi informe de cómo es hasta el momento cómo se está avanzando con ustedes y lo necesito, por favor. Ya chicos, comiencen por favor, háganlo rapidito para poder ya archivarlo. Profe, era primero tamaño celular, después tamaño completo y del menú que era. Nada más mira, tamaño celular, tamaño completo y en la segunda hoja una captura de tu código. Puede ser del index, nada más. No, 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 no. Puedo estar más. Solo una chiva, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Tiene que ser del index y en la segunda hoja una acción. Bueno, ya te va, quedo tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien chicos, a ver, vamos a chequear. Me llegó de César, me llegó de Brian, de... Muy bien. Bien, el niño también ya me envió. Bien, bien chicos. Muy bien, 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 bien por todos, de verdad, este, estamos avanzando. Y la siguiente clase hacemos el footer. Vamos a trabajar con el footer. Vamos a trabajar con el footer, que son los elementos que siempre están. La primera etapa de la primera etapa de la primera etapa de las formas básicas de soldar, recortar, de alineación, distribución, etcétera, etcétera. Ya chicos, cuídense, nos estamos viendo el día miércoles. Nos vemos. Saludos, profesor, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.